Por parte del proyecto MIRS, Manejo Integral de Residuos Sólidos, se extiende la invitación a toda la comunidad a participar de una jornada especial de desencarte, que se realizará el día jueves 10 de septiembre. Para esta jornada se estarán recolectando elementos como colchones, espumas, muebles o poltronas. Como primero queremos agradecer a la comunidad por acogerse a todas las campañas que desde el Manejo Integral de Residuos Sólidos, que es un convenio entre la empresa de servicios públicos y la administración municipal, con el apoyo de Cornare, realizamos todas estas campañas con el fin de dar solución a las personas a la disposición de estos residuos que no son elementos y comúnmente no se disponen. La segunda invitación es a toda la comunidad para que el próximo 10 de septiembre, el próximo jueves, nos acogamos a la campaña de recolección de desencarte. Es una jornada de desencarte en la que, según lo dice el nombre, vamos a sacar los residuos que nos están estorbando en la casa, como son colchones, espumas, poltronas. Son estos elementos que no son recolectados por la empresa de servicios públicos porque en el carro o el transporte que se utiliza no son los adecuados para llevarlo o para transportarlo. Entonces, desde la empresa de servicios públicos, en convenio con la Secretaría de Medio Ambiente, firmamos un convenio para realizar todo este tipo de campañas. Recordemos el llamado a realizar una correcta disposición final de estos elementos y evitar arrojarlos en calles, andenes o zonas verdes, donde se convierten en focos de propagación de plagas o vectores que atentan contra la salud de nuestras familias y la comunidad. La invitación a la comunidad, esa que lo saquen este día, estaremos pasando por todas las calles de nuestro municipio y extenderles una invitación, esa que no le paguen a cualquier persona para que bote estos residuos, que no los tiren a los huecos que encontramos, porque estos huecos, por lo general, son fuentes de aguas, lluvias, son obras civiles para manejar estas aguas lluvias y no son para la disposición de este tipo de residuos, los cuales sabemos que en el tiempo que estamos, con las afectaciones que tenemos por esta COVID o esta enfermedad que nos presenta en el momento, puede ser propagada por todas estas cosas, la propagación de insectos y vectores se facilita en este tipo de residuos. Entonces, la invitación a la comunidad, que si está muy encartado con estos residuos y a lo largo del año se necesita disponerlos, que se acerquen a la empresa de servicios públicos, a la Secretaría de Medio Ambiente, que tenemos profesionales prestos a dar solución a la disposición de todo tipo de residuos que generan desde sus hogares.